Yo quiero tener con ser, joven el corazón, seguir las huellas de tus pies, que llevan al cielo. Decreto por el cual su pastorista declara a San José Santos del Río, patrono de la Pastoral de Adolescentes de nuestra Arquidiócesis de León. El presbítero Jorge Claudio Ramírez Arenas, encargado de la Pastoral para los Adolescentes de la Arquidiócesis de León, solicita la declaración de un patronazgo para los adolescentes de la Iglesia Particular de León. Y tener así un modelo fiel de vida cristiana y de seguimiento generoso al Señor, así como un intercesor eficaz en la ayuda para conseguir la santidad en virtud de este decreto que la Arquidiócesis de León se tenga como santo patrono para los adolescentes a San José Sánchez del Río. Se hará necesaria una catequesis adecuada y al buscarse por los mejores medios, conocer la edificante vida cristiana y la iglesia del santo patrono y se le impugne como seguro intercesor ante Dios. Confío que todo esto resulte en un afianciamiento de la vocación cristiana en nuestros adolescentes y la generosa disponibilidad para dejarse voltear el corazón de Cristo que es camino verdad y vida. Con mi aprecio, les deseo bendición de Cristo que es camino verdad y vida. Con mi aprecio, les deseo bendiciones, dado que nacen en su padre León a los 9 días del mes de febrero del año 2020. Alfonso Cortés, arzobispo de León David Alba, secretario canciller Bendicados al Señor Demos gracias a Dios Muchas gracias Muy bien, mis adolescentes Ustedes deben ser la sal de la tierra Y la luz Pero esto tiene una corrección Yo no puedo ser sal Como dice el Evangelio Si no tengo el sabor Yo no puedo ser luz Si estoy debajo de la carne Si la luz está debajo de la carne La sal debe tener sabor Es decir, no echada a la perfecha De tal manera entonces Que Cristo y nuestro Señor Nos están invitando a revisar ¿Cuál es la salud en nuestra vida? ¿Cuál es la salud del sentido de mi vida? ¿Cuál es la salud del sentido que tengo yo de ser iglesia? ¿Cuál es el sentido que tengo de ser cristiano? Y lo mismo también ¿Qué tanto ilumina mi vida? ¿Qué valores tengo? ¿Qué conexión tengo? No puede haber un poco prendido Si no está conectado ¿Qué conexión tengo yo con mi familia? Díganse, una de las crisis profundas Que hay el día de hoy Es la relación de los hijos con los padres Y que hay crisis de lenguaje Hay crisis de signos Hay crisis de sentimientos Hay mucha gente loca Y hay mucha gente loca En todos lados Incluso en el pleno Y esto requiere Esto requiere de nuestra vida La fe no es solamente Cantos y rezos La fe es Expresión humana Profila De nada sirve un buen día Pero humanamente Es insoportable Por eso Por eso Cristo dice Ustedes son la sana Ustedes son la luz del mundo Y eso cuando nos hace falta A nosotros pastores Darnos una examinadita Por eso No hace falta Más que Guardar silencio Queridos jóvenes Nosotros pastores Queridos cristianos No hace falta Más que guardar silencio Y observar a este joven A este joven Adolescente Adolescente Dí 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 Impresionó Al mundo Un servidor Estaba presente Ahí cuando La canonización Y al término de la ceremonia Yo tenía que atravesar La plaza de San Pedro Para ir a A otro asunto Que tenía yo que hacer Después de la De la canonización Y cuando iba a caminar Porque iba vestido Y obispo Me detenían muchas gentes De todo el mundo Algunas Y me decían ¿Dónde podemos conseguir La historia? ¿Dónde podemos conseguir Imágenes De este Santo Adolescente? Impresionó Impresionó Con su Presidurio Impresionó Con su Testimonio De su vida Hoy Muchos Adolescentes Están Como Ovejas Sin Pastores Porque No tienen Referencia De la Paternidad Y de la Maternidad Y de sus Amigos No tienen Referencia De sus Pastores En las Parroquias No tienen Referencias De sus Educadores En las Escuelas Y en las Universidades Y cuando se Rompe Esa Adolescente Es cuando Entonces Hay que Rehacer Un camino Profético Y el Camino Profundo Lo hizo Este Adolescente Estamos Siendo Fiel Siendo Fiel A quien A Cristo Es A la Verdad Sabe Que Es Impresionada A los A los A mucha Gente Allí en La Raza De San Pedro Y el Día Inferio En la Cátedra De San Pedro Celebramos La En la La De San De la Organización Que Hay Que Sigue 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 Y también A la Atención le llamaban la atención que le habían rebanado sus plantas, sus plantitas y los pies y lo habían hecho caminar así mal dándoles a Dios y eso nos da la gracia de Dios eso no lo podemos nosotros adquirir por ir al gimnasio o por ir al otro o por ir al otro eso nos da la gracia de Dios la fuerza de Dios que está en nosotros así es de que queridos jóvenes los invito a que hagamos en esta adquiriócesis una fuerza moral profunda ser sal de la tierra ser luz y eso significa no tener vergüenza no tener vergüenza de ser cristiano no tener vergüenza de ser católico ni en la escuela ni en el deporte ni en ninguna parte no les da vergüenza defender los valores cristianos y católicos solamente así porque el vecino vamos a ir al recorriente de todas las moritas que les están imponiendo que Dios nuestro Señor a través de este adolescente a todos nos da la fuerza necesaria para dar testimonio de Cristo el Señor vamos a decir todos que así sea que Dios nos da la труд que Dios se ha servido y nos da la farma de todo lo que su Deaf si extranjeros mi sí y así y nos da la fast Washington sí y nos da la docencia Gracias. Gracias. Gracias.